... Nosotros confiamos y creemos en la gran obra que se está llevando adelante por parte del gobierno nacional, provincial y en este caso del municipio de 3 de febrero. Y en este caso son obras de ampliación de los servicios de salud pública. Esta guardia que en este tradicional hospital Ramón Carrillo hoy puede dar nuevos servicios con una sala de job room incorporada a última tecnología, salas de recuperación y equipamiento que se le va integrando permanentemente a los hospitales públicos más la construcción de los nuevos hospitales públicos conjuntamente con una nueva unidad de protección de la salud que ya inauguramos la sexta días pasados en la ciudad de Los Hornos en La Plata y ahora vamos a inaugurar una en los próximos meses en Villa Bosch, aquí en 3 de febrero. ¿Se sigue extendiendo el carrillo, Gobernador? Entendemos que el predio lo admite y que los planes son esos. Sí, aparece un hospital muy caro a los sentimientos de la historia profesional del Ministro Collia. Este hospital a la cual tuvo una gran experiencia que ahora proyecta a toda la provincia de Buenos Aires con una evolución en todos los indicadores de salud muy positivos, hemos atravesado un invierno, han bajado más del 30% los casos de bronquiolitis, el calendario de más de 16 vacunas y fundamentalmente los servicios de agua potable, de cloaca, esto impacta en la salud, como también este municipio que promueve el deporte que también hace a la salud y la cultura. Gracias por ver el video.